hola amigos de youtube suscriptores ya estás aquí en otro nuevo vídeo ahorita paseando bicicleta y nos vamos a zona artilera aquí está mi amigo lo que más que vi pues va a subir un vídeo como éste pero diferente pero aquí comentamos esta aventura con esta vista vamos a los edificios a ver si los notan a ver si pasamos una roca si wey me dice que aquí comenzamos la aventura con esta vista de los edificios dale un buen like y si quieres otro vídeo ahí te llegamos y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Hola amigos de Youtube, ¿suscríbete? Ya estás aquí en otro nuevo video, ya no, no, para ver, me confundí, ya nos encontramos en la zona hotelera de Cancún, traje mi, traje mi bici, vine en bicicleta en esta zona de la zona hotelera de Cancún. Vine de este lado, la zona hotelera de Cancún, es de la playa Tortuga, es conocida aquí en Cancún, mi meta era llegar en bicicleta con un amigo, se quedó más para allá, no sé qué pedo, no sé, y pues aquí estamos, y vamos a despedir este video, ahorita regreso para despedir este video, qué hermosa vista, ahí hay Cancún, Quintana Roo. Amigos de Youtube, ¿suscríbete? Pues, pues, este es el final, señores, este es mi final, de este Cancún, Quintana Roo, México. Suscríbanse amigos, si te gustó este buen like, dale un buen like, y suscríbanse si quieren más videos como este, andando en bicicleta, desde unas regiones de Cancún, con esta vista. Suscríbanse, nos vemos hasta la próxima.